Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos presentando un libro de Luis Carranza, que es un investigador, arquitecto. Ahora les voy a leer un poco de su semblanza. Pero que culmina un proceso que para nosotros ha sido muy interesante. A Luis lo conocí casualmente por un par de amigos, diseñadores y arquitectos que me lo presentaron por correo electrónico. Y la verdad es que ha sido, estoy muy agradecida, porque ha sido una amistad a distancia, pero muy provechosa para el museo, porque es una persona muy generosa, que nos ha compartido además muchísimo de lo que sabe, de lo que ha investigado. Y entonces, desde hace tiempo queríamos hacer este evento, esta presentación de una investigación que nos parece que aporta muchísimo al trabajo que ya se ha hecho en torno a la arquitectura de Juan Ogorman, al funcionalismo. Creo que lo que ha hecho Luis es reflexionar desde otros lugares, entonces son verdaderos aportes y aproximaciones absolutamente nuevas al tema de la arquitectura y el funcionalismo. Y qué mejor lugar que este para poder platicar con Luis. Luis Carranza es profesor de arquitectura en Roger Williams University en Bristol, profesor asociado adjunto en Columbia University y profesor invitado en Yale University. Es arquitecto por la University of Southern California de Los Ángeles y doctor en Historia de la Arquitectura y Teoría por Harvard University. Sus publicaciones y proyectos de investigación están enfocados en la relación entre movimientos sociales y sus manifestaciones dentro del arte y arquitectura moderna en América Latina. Entre sus publicaciones destacan Architecture as Revolution, Episodes in the History of Modern Mexico, University of Texas Press 2010, Modern Architecture in Latin America, Art, Technology, Utopia, con Fernando Lara, University of Texas Press 2015, Radical Funcionalism in Latin America, Columbia Books on Architecture 2019, y Radical Funcionalism as Social Architecture for Mexico. Su investigación actual aborda la labor biopolítica del arquitecto Carlos Lazo para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la ESCOP. Pues bueno, lo que habíamos propuesto para esta charla es que Luis nos planteara más o menos la investigación general, el planteamiento, su aproximación con esta serie de imágenes que también pues juntó para esta charla, y al final podemos platicar con él, hacerle preguntas, yo tengo algunas, pero por supuesto nos encantaría que ustedes también pudieran aportar y que abriéramos pues aquí el diálogo con Luis. Entonces, le dejo la palabra Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias Marisol por la invitación y por esta presentación y la oportunidad de estar aquí. Por fin hablando de arquitectura en español, le decía a Marisol que aprendí arquitectura en inglés, entonces casi nunca hablo sobre la arquitectura en español, entonces me da mucho gusto poder hacer eso aquí en México en vez de tratar de hacerlo en otra parte de España o algo así. Bueno, lo que quiero platicar un poquito sobre el libro es que es un libro que ha tomado varios años en pensarlo, es una reflexión en torno a lo que yo había pensado sobre Juan Ogorman, fue una como reconsideración de la arquitectura funcionalista en torno a Ogorman y que comencé a como ver que lo que había yo pensado sobre Ogorman, a lo mejor podría haber sido mal entendido, podría haber visto como otros tipos de posibilidades de lectura. Entonces lo que se me ocurría era que lo que quería hacer era repensar las polémicas de Ogorman y de ahí surgió como repensar todas las polémicas sobre la arquitectura funcionalismo en México, por un funcionalista en México entre los 1930 a 36, 37 más o menos, y como pensando qué eran los problemas principales que estaban tratando de abordar. Entonces a final de cuentas lo que creo que estaba yo tratando de hacer era hacer a una persona como Ogorman o como Juan Legarreta, por ejemplo, que casi nunca se habla de él, hacer a estos arquitectos como más polémicos, pero hacerlos más complejos, hacerlos un poquito más complicados. Entonces quería hacer una lectura más complicada de estos arquitectos para presentar que lo que entendemos como el funcionalismo que vemos aquí, que realmente no es nada más una tensión entre tratar de solucionar un problema técnico de una manera sin arte, pero que realmente en el contexto de México que no había otras posibilidades de no pensar cómo el arte, la cultura, la historia podían ser parte de ese legado del funcionalismo. Entonces en vez de pensar el funcionalismo como un rechazo, por ejemplo, de la arquitectura neocolonial, que realmente es un repensamiento de cómo se puede usar las ideas y la importancia que tenía la arquitectura colonial en ese momento, en los 1930s. Entonces lo que yo comencé haciendo es este diagrama, que es realmente una, como, era la manera que comencé a pensar todo el problema. Para mí, cuando comencé, cuando yo pensaba sobre Ogorman, siempre se me ocurría que había una tensión entre arte y tecnología. Entonces Ogorman estaba, como muchos de los arquitectos radicales, funcionalistas europeos, que estaba más en la veriente de lo tecnológico, que él rechazaba lo artístico, que él veía lo artístico como algo, como lo llamaba, espiritual o como problemático, que era como característico de la academia del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces al comenzar a hacer esta comparación entre qué podría ser esa tensión entre el arte y la tecnología, se me ocurría que esos dos términos eran muy puros y que podían haber sido un poco más expandidos, que uno podría pensar, por ejemplo, que arte tenía una relación con artesanía, que artesanía tiene una relación con tecnología y que el arte y lo utilitario pueden ser como opuestos, pero que tienen una relación, que lo utilitario tiene una relación con lo técnico. Entonces más o menos en términos de lo visual, de qué representaban estas cosas, la tecnología era obviamente la tecnología, tecnología, esa idea de, por ejemplo, alguien como Le Corbusier tendría, y el arte era completamente algo que Gorman rechazaba completamente como autónomo, como arte por arte, pero que de ahí salían posibilidades de pensar que habría un arte utilitario, por ejemplo, los murales de Rivera, que eran un arte que podía tener un compromiso social, pero que tenían un mensaje pedagógico, que tenían algo utilitario, y que la tecnología, entre la tecnología y la artesanía, que había este momento que podríamos definir como el momento de la Bauhaus de Walter Brockius, que donde la artesanía y la tecnología se unen para crear un nuevo tipo de producto que se puede reproducir masivamente y que tiene una cuestión democrática, porque así el público en general puede tener esta posibilidad, tener algo bonito y artístico. Y de lo utilitario y la artesanía, obviamente la artesanía podría, yo lo pensaba más o menos como en ese momento del Arts and Crafts, de alguien como William Morris o John Ruskin, y hay un ejemplo de algo de Morris, y que entre lo utilitario y la artesanía, que la artesanía tenía, o sea, era como más enfocado al objeto y la producción del objeto, que había algo en medio que podía ser utilitario y artesanía, que era como por ejemplo los muebles originales de la casa de Frida o de la casa de Diego. Entonces, esto fue el marco que usé para pensar que la arquitectura de Ogorman y de la Garreta, no nada más existía en lo tecnológico, pero que comenzaba a moverse entre arte, artesanía, utilitario y estos otros puntos intermediarios. El libro en sí está dividido en varios capítulos, en donde trato de pensar, muchas veces pienso como un arquitecto historiador, o sea, yo estudié arquitectura al principio, entonces muchas de las cosas que veo en la arquitectura, las veo como arquitecto. Entonces comienzo a pensar, ¿cómo hubiera pensado un tal arquitecto como hacer esto? ¿Cuáles hubieran sido las diferentes opciones que hubiera tenido? Entonces me pongo a pensarlos de esa manera. Los capítulos abarcan desde la función social de la arquitectura, la relación entre el arte y la historia y la cultura, entonces aquí enseño la famosa foto del estudio de Frida, o sea, en la esquina de arriba, ¿no? Las escuelas funcionalistas de Ogorman, esta es la de Xochimilco, y también el problema de la representación, de cómo Juan Ogorman representaba los proyectos y su actitud social. También el libro, por cuestiones de permisos de imágenes, pero eso es otra historia, con la hija de Juan Ogorman, tuvo que cambiar de dirección el libro, entonces volvió más sobre funcionalismo radical en general. Entonces uno de los temas que comencé a abarcar era, ¿cuáles son las otras variantes del funcionalismo? Una, que siempre hablo con una de mis colegas aquí en México, siempre me dice que estoy mal, pero yo creo que ella está mal, es que el arquitecto yucatanense, yucatense, yucateco, Manuel Amabilis, aunque hubiera hecho un edificio así en Sevilla en 1929, él era parte de un movimiento en repensar la arquitectura mexicana. Entonces él, como Ogorman, en 1933, hizo una presentación para la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, igual que Ogorman, es más, Amabilis presentó la presentación antes de Ogorman, Ogorman fue la última presentación, y Amabilis proponía que lo que él pensaba que podía ser funcionalismo estaba igualmente pensado que gente como Ogorman o Aburto o Legarreta, pero lo que le faltaba a ellos era que no podían pensar cómo el legado histórico se podía ver de una manera como radical. Entonces él proponía en su ponencia, y después un poco más ampliamente en un libro que se llamaba ¿Dónde?, de que realmente lo que podía ser posible era encontrar verientes históricas que pudieran ayudar al proyecto social y funcionalista que los jóvenes arquitectos como que no habían visto la posibilidad de la historia, aunque realmente sí la habían visto. El otro arquitecto del que hablo es Juan Legarreta, yo creo que el más importante arquitecto funcionalista social en México, que desgraciadamente murió muy joven, y si él hubiera vivido, yo me imagino que hubiéramos tenido esta conversación en una de las casas que él hubiera hecho en vez de esta, porque se me hacía que él realmente era como un líder, que tenía unas ideas muy radicales, pero murió como a los 32 años en un accidente, y que creó varias vecindades para vivienda social, para viviendas de obreros, en Valbuena, por ejemplo, La Vaquita, y que realmente estaba él repensando cuáles eran las cuestiones sociales de la arquitectura y cómo se deberían atacar. Y el último ejemplo que uso, que es como, yo creo que el más radical de todos, es la unión de arquitectos socialistas, que realmente ellos pensaban en un cambio radical de la manera de vivir, de la manera de tener familias, o no tener familias, de colectivizar toda la producción, hacer una equivalencia de género total, y para que la sociedad mexicana pudiera avanzar. Entonces, ellos no solo piensan sobre la arquitectura, pero también comienzan a pensar la ciudad y la organización de la vida en una manera total. El libro termina con un epílogo donde planteo que realmente la Casa Cueva, la famosa Casa Cueva de O'Gorman, que no es realmente un rechazo al funcionalismo radical de los años 30, como mucha gente lo cree, pero que realmente es una continuación de las polémicas, de la manera de que creaba su propia arquitectura en los 30, que realmente es como un proceso de pensar cómo podría avanzar este tipo de arquitectura, pero haciéndolo un poquito más local. En todas las conversaciones que tiene, por ejemplo, con Esther McCoy, se ve que él está pensando en este ejemplo como un posible ejemplo de dónde puede ir la arquitectura mexicana, pero que también está pensándolo en los mismos términos funcionalistas que lo estaba pensando antes. Entonces, eso más o menos es el marco teórico y conceptual del libro. Entonces, comenzando a pensar las cosas del libro, siempre he tenido estas cuestiones de autoría, de cuándo comienzan las cosas, por qué comienzan las cosas. Y aquí les enseño una foto que tienen en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde uno ve que mientras se construía esta casa de la que estamos, la casa de aquí de junto la estaba rentando, o Gorman, o la estaba tratando de rentar a un público norteamericano, porque está el signo en inglés, porque seguro vivían aquí, se iban ahí a tomar sus margaritas y se regresaban para pasar la noche, para regresar allá mañana, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre se ha propuesto es que la casa era casa para el padre de Gorman, que se la hizo para pagar sus deudas de su escuela, pero lo que vemos es que en muchos de los casos, en los planos originales, podemos encontrar mucha información que realmente no se ha visto, o no se ha pensado, o se ha ignorado. Por ejemplo, si uno ve cómo pone el nombre de la casa, en todas las plantas se ve que borra el nombre que dice casa para la familia Gorman, y pone Cecil o Gorman, hay un dibujo que tiene eso. Vemos también que el sello del arquitecto que estaba encargado de sellar los planos, porque recuerden que Juan O'Gorman no se grabó hasta los 1930s, está sellado diciembre 23, 1930, que quiere decir que la casa no es de 1929, como dice O'Gorman, y que realmente hubiera sido de los de 31, por ejemplo. Y después también cosas que vemos es que en detalles pequeños, por ejemplo, este de la esquina que está junto al estudio, que es del parque del estudio, que vemos que también está pensando sobre muebles o tipos de cosas que habría en la casa, y obviamente podemos ver que está pensando sobre un tipo de tapete, ¿cómo se llama? Sí, exacto. Entonces, ¿qué realmente está pensando la casa de una manera más compleja? Ahora, ¿importa si la casa es de 1929 o 1931? No creo. O sea, la verdad es la verdad, y yo creo que lo importante es que la casa se hizo, y que es como reacción a cuestiones de ese momento. Como sabemos de un libro que salió recientemente de Juan Heredia, hay otras casas funcionalistas de 1929, de dos suizos, Hans Schmidt y Paul Artaria, que hubiera estado en la colonia del Valle, que hubiera estado en la ruta que O'Gorman hubiera ido desde aquí hacia el centro, donde trabajaba con Carlos Obregón Santa Cilia, y que las hubiera visto, y si no las hubiera visto ahí, me imagino que en el pequeño círculo de arquitectos que existía en México en ese momento, y de albañiles y de gente que se conocían, alguien hubiera dicho que hay algo raro pasando en la colonia del Valle, vamos a ver. En fin, no lo podemos probar, pero yo estoy seguro que en ese tranvía que pasaba a una cuadra, a una cuadra y media de esas casas, donde en ese momento no había nada en la colonia, yo creo que era imposible no verlas. También se me hacía interesante, como decía, rescatar, reivindicar la arquitectura de Juan de Garreta, que desgraciadamente no hay, no hay mucho escrito sobre él, creo que falta gran investigación, creo que hay un archivo, pero no estoy seguro en dónde está, pero de cualquier manera, Juan de Garreta, un arquitecto que realmente tenía una idea social de la arquitectura, este es su proyecto de tesis para graduarse, no solo lo proyectó, pero lo construyó para probar si servía, y era una casa como para de obreros, y lo que podemos ver es la simplicidad de la estructura, realmente pensando cómo puede vivir la familia, la madre es como el guardia que protege el interior de la casa con el exterior, la que puede cuidar a los niños, y también podemos ver que los muebles de la casa son muebles comunes y corrientes, muebles que uno podría comprar en un mercado, y porque es parte también de un interés social de crear una arquitectura que a lo mejor fuera nueva, pero que de dentro fuera cómoda, que podría ser parte del ambiente donde la gente vivía, ese modelo se volvió un modelo que a fin de cuentas se reprodujo en estas colonias, el Legarreta ganó un premio, ganó un gran concurso sobre casas modernas, se llamaba el concurso de construcción de casas modernas, y se construyó la primera casa que ven aquí, que a final de cuentas es el modelo de todas las casas que construiría en Valbuena, por ejemplo, que ven en la imagen de abajo. Ahora, después comenzamos a pensar sobre esta relación entre arte y arquitectura, funcionalismo, ¿es arte o es arquitectura o es construcción? Entonces, hay muchos momentos donde podemos ver que Juan Ogorman tenía una idea de que a lo mejor la arquitectura podía ser pensada como arte, igual una colega mexicana, Cristina López Uribe, descubrió en un momento que la casa de Diego Rivera estaba firmada, como ven, estaba bajo el tinaco, lo que yo descubrí durante mi investigación, era que obviamente Diego Rivera, igual, esta foto que ven aquí, la de la derecha, es una foto que tomó Guillermo Calo, que les mandaba fotos a Rivera y a Calo, porque ellos estaban en Estados Unidos, durante toda la construcción de las casas. Frida las vio en un momento cuando regresó porque su madre estaba muy enferma y se murió, y es más, ella no está de acuerdo con las casas, y escribe a Rivera que a lo mejor deberían repensar, mudarse a las casas, y que a lo mejor sería mejor que Juan les construyera unas casas nuevas, que estuvieran del otro lado de esta casa de 1930-31, la de Palmas 81, en otras canchas de tenis que todavía existían, y que pudieran haber vendido estas a alguien y ellos construir sus casas que les gustaban. En fin, cuando toma Calo estas fotos, obviamente vemos que está firmada, ahí está el detalle, y cuando Diego y Frida regresan a Estados Unidos, y llega un húngaro fotógrafo que se llama Martin Mugansky, al tomar fotos de la casa, vemos que obviamente la firma ya no está, pero también vemos que la firma se cambió, la puso aquí abajo de la ventana, y en varias fotos se ve esa firma, no sé si ahora la próxima vez que hagan la restauración, siga ahí la firma, no sé, pero qué raro, que la borra, que la quitaron una vez y la volvieron a poner, en este caso es cuando está ahí, Diego Rivera ya está viviendo en su casa. Entonces esta es una cuestión, si Gorman piensa que la casa es arte, y que la firma como artistas firman sus casas, o si está él tratando de evitar que la autoría de la casa se pasara a Diego, porque Diego en un artículo dice que cuando regresa a sus casas, un artículo escrito en Estados Unidos, que las va a pintar todas de murales, y que uno no va a poder distinguir la casa de los murales, entonces que realmente la iba a ser suya, y igual Gorman pensaba que esta era la manera de salvar su autoría. La otra cosa obviamente que no vemos aquí, porque las fotos son blanco y negro, es que las casas estaban pintadas, como sabemos ahora, y que en una carta que le escribe Gorman a Rivera, que ven aquí, ahí tiene todos los colores que está pensando sobre la casa, exactamente como los quería, y vemos también que en el momento de restauración, que podemos ver que la casa no era blanca, pero que realmente tenía un color rosa, un color como salmón, como se ve en la foto de arriba, y que también vemos en esta foto de Nicholas Murray, de Frida Kahlo, donde se percibe que el color de la casa no era blanco. Entonces siempre tenía esta noción de que la representación del lugar podía ser representado en el color de la casa, el color podía haber sido en relación a hacer la casa más como alienante, o sea algo que produciera el shock, especialmente con un lugar como San Angelín aquí, pero también que son colores de casas en pueblos, que son colores tradicionales en México, que no es realmente vanguardista, si uno piensa pensar una casa así en, no sé si en Pátzcuart o en las afueras de la Ciudad de México, entonces en este caso, Orban pensaba la importancia de pintar las casas como algo esencial, pero también lo raro de cómo se las pinta, y que también se puede ver un poco en la imagen de arriba, de la izquierda, es que las casas estaban pintadas en fresco, entonces todo el exterior era fresco, o sea, yeso mojado, donde alguien las pintaba así en ese momento, y la pintura y la arquitectura en ese momento se hacían la misma cosa, se unían completamente. Entonces, no solo eso es muy, no me imagino que es la manera más barata de pintar una casa funcionalista, no se me hace económico para nada pintar una casa de afuera por fresco, pero es como parte de una noción de que el arte y la arquitectura se vuelvan la misma cosa, entonces no hay separación, no se puede quitar la pintura del fresco, se tiene que pintar encima, o sea, o se quita completamente todo el fresco. En relación a la cuestión del lugar, también no solo es de pintar las casas, pero también usar los muebles locales, entonces en estas fotos también de Mucansky, vemos los varios interiores de la casa de Frida, casa de estudio de Frida, con los muebles y los tapetes, y todos los tipos de accesorios que están en la casa cuando Diego y Frida se mudan a la casa. Entonces, el tipo de muebles que tiene, Gorman ya lo ha teorizado en una ponencia, se llamaba el arte útil versus el arte artístico, en donde propone que el arte o la producción humana que está hecha respondiendo a las necesidades materiales y de uso humano, se pueden considerar como una nueva forma de arte funcional. Entonces, este tipo de muebles, este tipo de cosas, él no las ve como anacronísticas al proyecto moderno de la arquitectura, pero las ve como parte esencial de ese proyecto. Son materias humanas que son creadas en este contexto, en México, por gente que está usando los materiales y las habilidades que puedan. Entonces, hay estas dos fotos que Mokansi toma. Esta foto de aquí abajo, hay una pequeña película que un antropólogo americano hace, súper pequeñas de las casas, donde vemos lo de afuera, o sea, vemos la vista de afuera, donde podemos realmente ver que los muebles que vemos de dentro están ahí todavía, y que también podemos asumir que es del mismo momento histórico. En cuestión, en términos de esto de historia y cultura, cultura local, esto nos trae también, lo que se me ocurría, lo que se me hacía importante, era la relación entre el neocolonial, no pensándolo como el neocolonial hollywoodiano o ese que tantos problemas causaba en México, pero más bien una arquitectura, según Diego Rivera, una arquitectura nueva para México. Para él, el edificio como esencial, es este proyecto que ven a la derecha, un proyecto de Carlos Obregón Santa Silia y José Villarán García, que eran unos apartamentos en la calle San Miguel, en el centro, que desgraciadamente ya no están, pero que los arquitectos habían comenzado a pensar una nueva manera de hacer una arquitectura que estaba basada en el sincretismo representante de la arquitectura colonial. Lo que propone Rivera es que no solo están haciendo este tipo de arquitectura que tiene estas cualidades volumétricas y esta simplicidad, pero que también podemos ver las cosas técnicas, los alambres, por ejemplo, los tubos del drenaje, todo esto que se ven en esa casa en ese momento, como de 1920, la arquitectura es de 1927. Y que también dice Rivera, que lo importante es que esta arquitectura es parte de su entorno. Y en las fotos que toman para la escuela de Xochimilco, vemos que O'Horman está pensando sobre la arquitectura funcional de la misma manera. Casi todas las fotos de esa escuela que salen en una publicación de 1933 enseñan que el contexto de la iglesia de Xochimilco son parte casi de la arquitectura. La otra cosa que es importante del escrito de Rivera, que cuando escribe sobre estas casas, es cómo describe esas casas. Entonces, Rivera es la persona que comienza a hablar sobre un tipo de economía, comienza a hablar sobre higiene, comienza a hablar sobre esta relación entre forma, economía, como funcionalismo, apariencia de las formas y de los materiales y la representación de los sistemas, que realmente son las mismas palabras que O'Horman usará ya después en las pláticas, por ejemplo, de 1933, que yo creo que esa influencia que tiene Rivera en la formación teórica de O'Horman viene de tipos de conversaciones que me imagino que han de haber tenido en torno a estas casas. Ah, se me olvidó decir, Juan O'Horman estaba trabajando para José Villagran García y Carlos Obregón Santa Cilia al mismo tiempo que estas casas estaban construyendo y que obviamente hubiera sido parte de ese intercambio entre los arquitectos que obviamente en ese momento también estaban explorando el estilo neocolonial, que también estaban explorando una arquitectura más nueva, más moderna. Y obviamente también en términos de, ¿cómo se llama?, historia y cultura, creemos también que es importante el uso de los murales que contratan amigos de O'Horman para pintar murales dentro de todas las escuelas. Hay un libro muy bonito de Francis Doerr, solo de los murales de las escuelas de O'Horman, pero también lo importante es que O'Horman comienza también a usar rótulos para describir que son escuelas primarias. El tipo de tipografía que usas es característico de los rótulos que vemos en las afueras de pulquerías y que obviamente O'Horman por haber sido un pintor que pintaba pulquerías, por haber estado en conversaciones con gente como Rivera, que también está pensando en la importancia del arte, de las pulquerías como arte público, que realmente está tratando también de integrar una manera nueva de rescatar esas tradiciones rótulos que se están perdiendo en el momento de modernidad. Representación, O'Horman, cómo representa sus proyectos, es otra cosa que es súper interesante. Obviamente la axonometría es el método esencial para el funcionalismo y lo vemos en la escuela técnica de Tres Guerras, que también alteró porque la original es en blanco, pero para la publicación en el libro de Esther McCoy se contextualiza completamente. Encontré en el archivo de Limba esta imagen a la izquierda de una escuela en Tampico donde uno puede ver cómo el arquitecto está tratando de presentar al constructor cómo se construye esta escuela en términos de etapas, cómo son las partes, cómo se relacionan las partes de una manera completamente visible y conceptual al mismo tiempo. El arquitecto Agus Perret haría un dibujo casi igual cinco años más tarde. Entonces realmente O'Horman está haciendo algo que es revolucionario. La otra cosa que podemos ver es que realmente O'Horman, pensando en representación, está usando imágenes que son imágenes que está consiguiendo de revistas y libros, y en particular de revistas francesas, por ejemplo, la imagen del planetario que usa en esta representación de la arquitectura contemporánea, que es la plática de 1933, como la publica en Frente a Frente, es de una revista francesa. Y esto de la representación, una de las preguntas que siempre me hacía, era si O'Horman había sido educado de una manera del Buzzards, hubiera podido dibujar perspectivas perfectamente. O sea, era eso del método. Es más, todo el mundo decía que Juan O'Horman era el mejor dibujante de la escuela, y cuando veía yo imágenes así, por ejemplo, de esta casa, yo decía, pues qué raro que sea tan fea, por qué está tan mal dibujada, la perspectiva está mal en el piso. Y por qué hubiera dibujado una perspectiva así tan rara. Lo interesante es que O'Horman siempre usa dos perspectivas para presentar las casas, una de lado y la otra de atrás. Entonces, más o menos como las axonometrías, tratando de presentar todo el proyecto al mismo tiempo. Pero lo interesante de esta perspectiva es que no fue una perspectiva, como dice aquí, de 1931, que se presentaba para enseñarle al pintor. Este va a ser su proyecto, así se lo vamos a construir. Pero que en esta foto que ven aquí, donde está aquí arriba O'Horman, si pueden ver de manera más detallada lo que tiene en la mano, el dibujo que tiene en la mano, es ese dibujo. Y eso lo vi una vez porque tenían una foto, una foto, esa foto gigantesca, era más o menos como una cortina de baño. Y cuando me puse a verla, se podía ver que, o sea, doblada es eso. Entonces, se me decía, pues qué raro por qué hubiera hecho ese dibujo después para presentárselo al arquitecto. ¿Y cómo es que es tan raro? Lo que comencé a ver es que realmente lo que estaba haciendo O'Horman es que estaba usando fotografías, las estaba usando como para calcar la imagen, y que hay muchas partes de las fotografías o de los dibujos que son tan precisos en relación a las imágenes que las debió haber calcado. Y que a lo mejor la razón por qué no le salían la parte de abajo era o porque estaba cubierta por los órganos, o porque nada más quería hacer un dibujo tan como que causara shock para que poder repensar qué es la importancia del proyecto. Finalmente, hablaré sobre la Casa Cueva. Se me hacía para mí que, como decía al principio, que esta casa realmente es una continuación del proyecto funcionalista de O'Horman. En primer lugar, porque el mural, el tipo mural-piedra que está usando, es realmente lo mismo que está haciendo en las casas, es arte y arquitectura que se vuelven una, que no son inseparables. Entonces, tienes esa misma noción. La otra cosa es que siempre está diciendo que lo que México necesita es una arquitectura funcionalista. Está diciendo eso en ese momento cuando se está construyendo esa casa. Está pensando que lo que pasa en México es que no estamos pensando en el funcionalismo de una manera adecuada, pero que tenemos que seguir ese proyecto funcionalista porque es la única manera de poder resolver los problemas sociales que se necesitan. Y él, obviamente, está también pensándolo de otra manera porque se está tratando de crear una referencia particular como expresión propia. Una de las cosas, otra vez, pensando como arquitecto, que vi sobre la casa era comenzar a ver las variantes de las plantas y cómo llegó a la planta final. La imagen de la derecha es el primer variante de la casa donde vemos que realmente está ahí influenciado seguro por su relación con Diego Rivera, que en ese momento está trabajando en el Anahuacali, que tiene muchas cosas que son muy similares a la Anahuacali, que está pensando en el proyecto de una manera tradicional. Él habla también sobre las cosas que definen la arquitectura mexicana, que tienen que ver con pirámides y cosas así. Ese boceto lo hace O'Gorman antes de que sabe que hay una cueva en el terreno donde va a construir la casa. Cuando descubre que hay una cueva, según Bettina Cheto, que le dice a su... O'Gorman le platica a Max Cheto, va a dinamitar el lugar para abrir la cueva. Y Max Cheto decía que era mala idea porque no era realmente honesto con el lugar, pero de cualquier manera lo hizo. Y en ese momento, ya que hay una cueva, las plantas comienzan a cambiar porque comienzan a tener una relación al material que hay para hacer la cueva. Entonces la primera variante la ven arriba a la izquierda. Y lo que podemos ver es que aquí todavía tiene estas cuestiones de que quiere hacer como arcos, como medio mallas. Tiene una idea más o menos que todavía tiene variantes que vemos en este proyecto. Y mientras sigue diseñando, comienza a encontrar los elementos que son característicos de la cueva y ya comienza a definir dónde va a estar la chimenea. O sea, en rojo ven el proyecto final, aquí en negro ven el anteproyecto de ese. Entonces que realmente está como siempre jugando, siempre diseñando alrededor del espacio que sería la cueva. Entonces siempre es un diseño que es funcional en relación a lo que existe y lo que puede pasar en ese espacio. Y obviamente, como sabemos, hay referencias funcionales, por ejemplo, a las escaleras que existen adentro, además de tener esa cuestión de arte y arquitectura siendo una. O'Gorman dice que esto es como una variante de la arquitectura funcionalista de Frank Lloyd Wright, que a lo mejor hubiera sido mejor que México hubiera seguido esa dirección. Aunque raramente, en 1946, al principio de esta casa, describe O'Gorman que realmente la arquitectura de Frank Lloyd Wright es bastante problemática. Él y Diego Rivera la llaman Frank Lloyd Wrightitis, que es una variante de una enfermedad que se debe no tener en México. Entonces, y que dice, tengo mucha suerte de haber estado hace poco en la Falling Water de Frank Lloyd Wright, y aunque me gusta mucho, bla, 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 que es realmente arquitectura burguesa, capitalista, y que realmente debemos tener cuidado de no hacer este tipo de arquitectura, que tenemos que realmente pensar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, orgánica, sí, orgánica de una manera diferente, orgánica donde, pensando lo que la forma y la función son una, que hay continuación entre el espacio de afuera y el espacio de adentro, también que hay relaciones entre el arte y la arquitectura, o sea, más o menos cosas que decía Frank Lloyd Wright, que si nos ponemos a pensar, son las mismas cosas que tienen estas casas. Relación entre arte y arquitectura, relación interior-exterior, expresión de las funciones de las casas. Entonces, realmente lo que Orman continúa haciendo es esto. Pues por eso yo pienso que esta es una variante que yo llamaría el funcionalismo orgánico. Y que a fin de cuentas, esa variante del funcionalismo orgánico, realmente es una variante de lo que yo llamaría esto, yo creo un funcionalismo vernáculo, por ejemplo, o sea, para darle como una idea diferente, porque realmente no es funcionalismo de una manera que pensamos europea o norteamericana, pero que tiene específicamente carácter mexicano, que tiene específicamente relaciones al contexto, historia, debates y eso, que son parte de su contexto. Y eso es todo lo que trato de decir en ese libro, y más, pero bueno, ya. ¡Guau! ¡Estupido, verdad! Muchísimas gracias, Luis. Gracias.